Hola, soy Vicente Berto Mue González, cardiólogo del Hospital de San Juan de Alicante y voy a hablaros en representación de la Sociedad Valenciana de Cardiología de las principales variarritmias y el manejo clínico. Empezamos con los tipos más frecuentes que nos encontramos en el día a día. La más frecuente con diferencia es la bradicardia sinusal, en algunos casos con pausas sinusales. La siguiente en frecuencia sería el bloqueo auriculoventricular y por último la fibrilación auricular bradicárdica. Los síntomas que da la bradicardia. Lo más frecuente sería que el paciente presentase una bradicardia sinusal que no tuviera síntomas, pero una vez la bradicardia es sintomática, lo más frecuente sería encontrar astenia seguido de mareos, intolerancia al esfuerzo, especialmente cuando el paciente no tiene suficiente capacidad cronotrópica como para adaptar la frecuencia cardíaca a las necesidades del ejercicio, en casos especialmente en casos más prolongados insuficiencia cardíaca y en los casos más graves síncope. En base a ello, en base a los síntomas y también a los datos del electrocardiograma, pues vamos a clasificar a los pacientes en bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Los pacientes asintomáticos en general, sobre todo si se confirma con los siguientes datos del electrocardiograma, van a ser de bajo riesgo. Cuando tengan una bradicardia sinusal, pero no inferior a 40 latidos por minuto, cuando todas las ondas PES conduzcan a QRS, de manera que tengamos conducción a V normal o bloqueo V de primer grado, pero no más avanzado, o cuando hayas pausas sinusales superiores a 3 segundos, pero inferiores a 5 segundos. Los pacientes de riesgo intermedio serían aquellos pacientes que tuvieran los criterios electrocardiográficos de bajo riesgo, pero acompañado de síntomas o pacientes que presentasen algún trastorno de la conducción intraventricular, sobre todo bloqueos de rama, bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, especialmente si va acompañado del imubloqueo de la subdivisión anterior. Y por último, pues clasificamos a los pacientes como alto riesgo cuando siempre que la bradicardia vaya acompañada de síncope o cuando encontremos los siguientes alteraciones electrocardiográficas, bloqueo trifasticular, bloqueo V de segundo grado o bloqueo V completo. ¿Qué pruebas vamos a hacer para el diagnóstico? Pues bueno, después de una anamnesis cuidadosa haremos un electrocardiograma y una analítica. Veis que en el electrocardiograma vamos a hacer ya la estratificación de riesgo y en algunos casos nos vamos a apoyar en alguna prueba adicional, especialmente para valorar cómo es el comportamiento de la frecuencia cardíaca a lo largo del día o de acuerdo con la actividad. Para eso vamos a utilizar el Holter de 24 o 48 horas. En algunos casos la prueba de esfuerzo y en una minoría de casos pues haremos un estudio electrofisiológico para valorar la conducción AV y la función sinusal. En cuanto al manejo, es muy importante la información al paciente, pues hablar al paciente. En la mayoría de casos la bradicardia es benigna y muchas veces tenemos que informar y tranquilizar al paciente. Siempre revisar que el paciente esté tomando algún fármaco cronotropo negativo, que es muy frecuente, que el paciente se le haya dado para hipertensión, para algún tratamiento oftalmológico o para algún tratamiento neurológico psiquiátrico o algún fármaco que pueda afectar a la frecuencia cardíaca. Y si hemos revisado todo esto y el paciente sigue sintomático, pues la opción que nos quedaría sería el implante de marcapasos, ya que para la bradicardia no tenemos ningún fármaco que nos permita asegurar una frecuencia sinusal adecuada. Muchas gracias.